Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un vídeo de favoritos Ya sabéis que aquí en Alicante, mucho mucho otoño, no es que haya, seguimos todavía en manga corta 25-30 grados, pero en cuanto a cosas de la piel y todo eso, me gusta más incidir en la hidratación de la piel para prepararla para el invierno Entonces, bueno, voy a enseñaros diferentes productos que estoy utilizando tanto para el cuerpo, como para la cara, como para el pelo, todo eso Voy a empezar por enseñaros el de Mist Hape de Yepoda Lo llevo utilizando, bueno, pues desde este verano y la verdad es que es un producto que me gusta mucho, es muy fresquito Es un mist que lleva ácido hialurónico y lavanda y la verdad es que es súper hidratante se nota un montón, una vez te has lavado la cara con tu jabón el que utilices habitualmente, te pones esto y es como que se asienta la piel, como que se calma y la verdad es que es muy buen producto, lleva un dispensador así de spray cae una brumita muy fina y la verdad es que me gusta mucho tiene un olor también muy bueno, huele como a lavanda Los productos de Yepoda llevan ingredientes naturales, no son testados en animales y además su packaging es sostenible, es todo de cristal y bueno, ya sabéis que llevo varios meses utilizando los productos de este ya me queda muy poquito, me va a tocar reponer y me gusta mucho Ahora os voy a enseñar la crema hidratante también de Yepoda que se llama The Make Me Day funciona muy bien, solo que yo tengo que ir alternándola porque yo tengo la piel grasa y si me paso con la hidratación enseguida me salen granitos así que la voy alternando, voy utilizándola cada dos días por eso solo la llevo por la mitad y del mist me queda muy poquito me gusta mucho, deja la piel muy hidratada lleva zika y jojoba y además es protectora, hidratante y antiedad funciona muy muy bien esta es la de la mañana, la de la noche también la tengo lo que pasa es que me queda ya tan poquita que no la he traído pero también funciona muy bien os voy a enseñar la textura de la cremita para que veáis que se absorbe súper fácil os dejo por aquí el código de descuento que hay activo en este momento y además os dejo el link en la cajita de información para que podáis echar un vistazo a toda la gama de productos que tienen y ahora os voy a enseñar el que ha sido mi descubrimiento de este otoño yo andaba buscando un exfoliante que exfoliase la cara de verdad de estos que no rascan a mí me gusta que rasquen entonces encontré este que es de una chica que vive por aquí cerca nuestra y se llama Kuka Chick la tienda y la verdad es que me ha sorprendido es un peeling facial a base de polvo de diamante este es el envase, es de 60 mililitros y os voy a dejar aquí la dirección de la tienda por si sois de por aquí y queréis ir a echar un vistazo es una tienda de ropa pero también tiene una línea de cosméticos tengo que decir que desde el día 1 que lo traje a casa y lo metí en el armario donde tengo las cremas olía todo el armario huele como, no sé, como a plantas, como a eucalipto y la verdad es que es muy refrescante cuando lo utilizas a ver si puedo abrirlo os voy a enseñar el granulito que trae el precio sí que no me acuerdo cuánto eran 22 o algo así no lo recuerdo exactamente mirad, es un gel transparente que lleva el granulito y la verdad es que exfolia súper súper bien la piel es una pasada además es que se queda todo súper suavito vamos, me ha sorprendido un montón el primer día que lo utilicé lo utilicé con la piel un poco humedecida y creo que me gusta más utilizándolo prácticamente en seco creo que exfolia súper bien deja la piel muy suave y muy cómoda no es de estos que luego te queda estirante también la piel la verdad es que ha sido todo un descubrimiento me ha gustado mucho y seguramente repetiré con él como esté con facial os voy a enseñar este kit que os enseñé que me había comprado hace unas semanas es de la marca Mocos os dejaré donde podéis encontrarla en la cajita de información también y tengo tanto el exfoliante como el bálsamo y los dos me gustan un montón el bálsamo es de azúcar está buenísimo está mal que yo lo diga pero está buenísimo deja los labios súper súper hidratados una vez se disuelve el azúcar se queda como una especie de aceite y es una pasada como deja los labios ahora que ya en esta época empiezan a deshidratarse y enseguida a hacer pellejitos y todo eso es una pasada este es de la línea de raspberry diría que hay de alguna otra línea pero no estoy segura así que bueno yo el que tengo es este y también os enseño el bálsamo que si lo puedo abrir también es una pasada ahí podéis ver no es el típico bálsamo de estos que te deja súper pringoso ni que se te pega ni que te deja blanco la verdad es que es como un aceitito muy suave y deja los labios muy hidrataditos y muy cómodos me paso con el cuerpo y voy a enseñaros el exfoliante de la marca Mocos este es el de raspberry y raspberry que lleva dentro lleva todas las semillitas es de sal y la verdad es que deja la piel muy muy bien muy exfoliadita muy hidratante la deja confortable también sobre todo cuando utilizamos exfoliantes luego la piel se tiene que quedar confortable y hidratada porque si te lo deja ahí muy secorro pues como que no nos mola entonces este ha sido muy buen descubrimiento también de este otoño ahora yo en verano me exfolio pero menos que en invierno en invierno como que me apetece más y la única pega que le pongo es que tiene el envase de cristal y yo que no tengo ninguna repisa en el baño ni nada vivo con miedo de que se me caiga en la ducha y se hagan mil pedazos pero por lo demás es un exfoliante de 10 para acompañar el exfoliante os enseño mi crema favorita de siempre es de Rituals y es la de Ayurveda es mi crema favorita yo lo que hago ya últimamente es comprar solo los recambios que bueno ahí veis que me queda poquita ya igual yo en verano no soporto ponerme crema es que es una cosa superior a mí no puedo ponerme y cuando ya llega esta época empiezan a embadurnarme otra vez porque es que me encanta y además este olor es que es maravilloso me gusta mucho el gel del cuerpo también me gusta la crema el exfoliante no me gusta porque tiene efecto frío no sé si lo habrán cambiado yo hace años ya que no lo compro me compré uno y uno y no más me gustaba mucho era también de sal exfoliaba muy bien pero claro tenía efecto frío y esto en pleno invierno ponerte un exfoliante con efecto frío en todo el cuerpo como que no así que eso no me gustó pero la crema y el olor en sí me encanta no es nada de estas es untuosa pero no es grasienta pegajosa que luego te quedas ahí toda pegada no sé es como la combinación perfecta y ahora os voy a enseñar dos productos para el pelo uno de ellos es esta mascarilla de la marca Ossie que no sé si recordaréis pero me vino en la disfrutabox del mes pasado diría y bueno debe de quedarle no sé como por aquí una cosa así me gusta mucho el formato porque lleva aquí una válvula que deja salir el producto cuando le aprietas pero lo puedes tener boca abajo en la ducha y no se sale y eso es un puntazo porque como ya os digo yo no tengo repisa y me cuesta mucho el tener que estar agachándome al suelo coger el bote que se me abra la tapa bueno es un rollo entonces esto me ha parecido muy cómodo la mascarilla me ha gustado mucho seguramente repetiré con ella porque aparte de resultarme muy cómodo lo que es el packaging me ha gustado mucho deja el pelo muy hidratado y además pues eso en tres minutos lo tienes listo me gusta también mucho como huele aunque luego en el pelo no se queda el olor pero me ha gustado mucho y creo que es muy muy buen producto me parece que además era nuevo no estoy segura pero creo que era nuevo y por último os voy a enseñar el aceite de Moroccan Oil que es el que estoy utilizando otra vez en el pelo tengo aquí que me queda poquito ya veis volqué tenía una botellita de estas pequeñas y la volqué aquí porque como que se dispensa mejor y bueno esto ha sido mi redescubrimiento yo siempre he utilizado este aceite desde hace muchos años que empecé con oro fluido y luego ya me pasé a este porque me gustaba más y el año pasado por septiembre más o menos me compré el Cotton Last de Goa Organics he estado todo un año utilizándolo y tenía el pelo como nunca de mal lo he tenido súper pajizo súper feo yo pensaba que a lo mejor era culpa de las mechas que no era el serum que no me aportaba la hidratación igual que este y bueno es que además yo creo que en los vídeos se ha podido ver llevo dos meses utilizando otra vez de nuevo el Moroccan Oil y tengo el pelo otra vez súper bien no es que yo tenga el pelo perfecto porque de las mechas se estropea pero jolín no tengo el pelo que tenía antes y es sólo esto con esto yo me he duchado antes me he arreglado el pelo y hasta que me vuelva a lavar el pelo se me queda peinado así liso sin encresparse y sin nada yo me ponía el otro y es que no hacía nada se me quedaba el pelo todo encrespado y yo ya la verdad es que no sabía qué hacer hasta que dije mira como se me ha acabado el otro voy a volver a este y esta ha sido la clave o sea que os puedo asegurar de que esto es el mejor producto para el pelo que yo he probado y bueno pues estos han sido mis favoritos ya me contaréis que estáis utilizando vosotras ahora para otoño si habéis probado alguna cosita nueva también me la dejáis en los comentarios y así yo puedo echar un vistazo y probar cosas diferentes y nada más que espero que os haya gustado el vídeo nos vemos muy pronto chao chau Gracias.